No tenemos micrófono, así que trataremos de hablar un poquito fuerte. No sé si se oye bien y al fondo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Agradecer a todos su asistencia. No es fácil, el caso histórico de Toledo no es fácil para acceder a él. Y quizás hoy en día es un poco desagradable, un poco es el mismo momento. Bueno, quiero agradecer públicamente también la diferencia de la dirección del Hotel San Juan de los Reyes. Que siempre que le hemos pedido su colaboración para cualquier acto de tipo cultural, desinteresadamente no ha hecho. Y esto es un ejemplo más. Y agradecer también al presentador, en realidad, que es José Miguel Marinas, catedrático de Filosofía Política de la Universidad de Montefense, el de la vez de Lino hasta Toledo, y para presentar este libro. Bueno, yo como editor voy a ser muy breve, voy a hablar brevemente de la intrahistoria que ha tenido este libro. Bueno, porque la imperial Iledonia es una imperial radicada aquí en Toledo desde hace catorce años ya. Y somos conscientes del lugar que ocupamos, que es exactamente el lugar que queremos ocupar. Cuando nos enfrentamos a la lectura del original, por lo tanto, éramos un poco reacios, pero siempre leemos los originales que nos llegan, para luego hacer una valoración del mismo. Y la verdad, fue sorprendente. No se edujo. No se edujo, particularmente. Y lo cierto es que estábamos aquí. El proceso de edujo, bueno, me ha sido arduo, ha sido laborioso, complicado, pero estamos aquí y creo que es un libro interesante. No estoy vendiendo el libro, no estoy haciendo esa labor en este momento. Estoy hablando como editor, pero también como lector. Creo que es un libro que aporta, que tiene sentido y que puede ayudar. Y también quiero decir que, aparte del libro físico, este libro precisamente ha coincidido con la inauguración dentro de nuestra página web del libro electrónico. Ha coincidido. Esa casualidad. Pero el libro electrónico, que hoy día supone un mercado internacional del 1%, se calcula que en un periodo muy reducido de tiempo, está la pareja. El libro electrónico, toda gran parte de los que estamos aquí, pues hemos criado con el libro físico. Yo soy un bibliófilo y soy, aparte, editor. Entonces, yo sé que el tener un libro en la mano es algo importante, es un placer, hay todavía mucha gente reacia, pero hay algo que va a ser imposible de soslayar. En un futuro muy próximo, muy próximo. Y es imposible, con lo que será imposible competir. Yo me he tomado la bestia de hacer un pequeño estudio coleccionando los inconvenientes que en el siglo XV ponían los defectores de la imprensa con respecto al libro impreso. Hasta ese momento solamente existía el libro manuscrito. Curiosamente, estos argumentos coinciden hoy día con los que ponen los defectores en el libro electrónico. Pero este libro, que sale a 15 euros, como libro electrónico, saldrá a 7 euros, obtenido sea el mismo. Este libro, multiplicado por mil ejemplares en una biblioteca personal, supone un espacio, el libro electrónico no ocupa espacio, no peso, y me lo puedo llevar a cualquier lugar, me lo puedo llevar a mi biblioteca, con lo cual, bueno, creo que es algo importante y que está ya en boga y que en el futuro se verá hablar mucho más. Y ya está a disposición y es un libro que aquí es como un proyecto. Y nada más, porque si no me había iniciado, y aquí yo no soy la estrella. Así que, el presentador es José Miguel Marínez, el relativo de filosofía política de la Universidad de la Universidad.